Bueno, en cuanto a la entrega de la guinando, me acaban de informar, estos dos meses finales, octubre y noviembre, fueron afectados muy fuerte en la baja de participaciones que el gobierno nos hace llenar los municipios. En el caso del municipio de Gomas Farías, el de estar recibiendo cerca de 3 millones y medio mensuales, el mes pasado fueron 2 millones y medio y prácticamente es el día de hoy que acaban de llegar las participaciones, apenas superó los 2 millones, lo que es una afectación muy grave y en ese sentido tomamos previsiones para poder lograr solicitar un adelanto de participaciones del próximo año y con eso poder subsanar los compromisos pendientes. Sí, estamos dentro de lo... digamos, obviamente nadie espera la baja de participaciones, que en este caso, pues sé que los municipios todavía son mucho más afectados, nosotros, para darnos una idea, es una afectación de arriba de 30, casi hasta el 40%, si comparamos de los 3 millones y medio ordinarios, casi 4 que estábamos recibiendo, a apenas 2 millones de pesos. Creo que es una afectación muy seria, pero con el orden que llevamos de finanzas y al adelanto de participaciones que estamos solicitando, con eso estaríamos prácticamente solventando los compromisos. Perfecto, perfecto. ¿Algo más para concluir? No, pues como siempre, yo agradeciendo siempre a la ciudadanía la confianza que nos han brindado, estamos muy contentos de los resultados. En días pasados establecí una evaluación de gestión de gobierno y pues nos llena de satisfacción que prácticamente estamos con un 85% de aprobación de esta gestión y eso me llena de mucha satisfacción. Además, pues también se vuelve a su vez un compromiso, ¿no?, de no bajar las manos y el ritmo de trabajo porque el compromiso es mayor.